Perdón, 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 que he llevado... ¿Pero y esto qué es? ¿Dónde se asciende? A ver, aquí... ¿Pero qué haces ahí? Que estoy enferma, tengo la gripea. Sí, claro. Tú lo que tienes es mucho cuento. Mira. Venga pa' aquí a trabajar. No. Pará, que no me concentro. Que estoy malísima, yo tendría que estar en mi casa. No ha venido ese chill. Venga, vamos a trabajar. Sobre la que se avecina Navidad. Comentan, necesitamos más a los cookies, tenemos muchos problemas y los cookies nos dan todo. ¡Ay, mi cookie! ¡Ay, mi cookie! ¡Ay, mi cookie! ¡Ay, pero la cookie mayor, la cookie grande es Maite Figueroa, the countiest one! Ella es muy invitada del Marta Cariño especial en una fiesta drag. Sí. ¿Verdad? Sí, y se lo pasaría súper bien. Volcaría de chorro. Yo la conocí en un festival y le dije, eres todo. ¿Y qué dijo? Aparta del... Aparta, maricón. Aparta, maricón. No, 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 yo nunca diría eso. No, pues fue muy agradable. Te tienes que haber dicho, ¡ay, mi cookie! ¡Ay, mi cookie! Sí, se lo podría haber dicho. Unos calcetines y yo contentísima que me los regalen. Pues sí, es más, voy a decir una cosa. Estuvimos un día en una casa. Tú y yo. En una fiesta que organizo para Envidio. Sí. Nos regalaron unos calcetines. Sí. Yo me los pongo para dormir y para estar por casa, son muy calentitos. Y nos regalaron una manta. Una manta. Que tenía como borreguito por dentro y era azul. Y yo se la he puesto a virutas y parece una gángster. Parece una chapera. Es una chapera. Pero ¿qué pasa? Que esa fiesta yo subí stories de la casa y las chileras que me siguen empiezan a decir. Varias personas me dijeron, yo he estado ahí de chill. Yo he volcado de chorro en esa casa. ¿Sabes que si vuelcas de chorro el remedio es meterte un hielo por el culo? Sí, me lo han contado. Que volcar de chorro está bien. No está bien. Es una cosa que pasa y ya está. Claro, pero nunca hemos dicho que esté bien. No. Simplemente hemos traído una realidad y la hemos bajado a la tierra. El que no quiere abrir los ojos es un ignorante. Nosotros, mira. Ahora que no tengo conjuntivitis. Ojos de p***. De Salt Barn, que es una peli que me meto por el culo. Primero, tengo que decir una cosa. Coopedanta del cine y usuaria de Letterboxx. Todo el mundo en TikTok decía. ¿Ves? Gripea. Todo el mundo en TikTok decía. Salt Barn, me ha jodido la vida. Qué peli más disturbing. Ay, no sé qué. No me voy a recuperar. Tampoco está en disturbing. Sí que fue un poco disturbing para mí. ¿El qué? Que la chica llevase el decolorado tan mal hecho. No. Que el mayordomo se pareciera tanto a Miguelín. Claro. A tiro de la tumba te da igual. Es que se parecía mucho. Sí. Que es Miguel Ocórez. Que es Miguel Ocórez. Y ya me ha pasado con más personas. ¿Con quién? Como por ejemplo Nacho Cano. ¿Te da Miguel Ocórez? Yo le veo la cara y me da Trigger Miguel Ocórez. ¿Quién más se parece al Miguel Ocórez? A Ana Obregón. Es verdad, a Miguel Ocórez también. A Ana Obregón últimamente está dando. No me da tanto de eso porque me dan más miedo los hombres. Y a las dos les encantan los niños. Sí. Tienen eso en común. El otro día di un paso. ¿De qué? En mi fobia. ¿Sí? Sí. Conseguí ver un TikTok de una capibara. ¿Qué es capibara? Una capibara se llama, sí. Es un animal. Mira esto. Ah, parece la viruta. Sí. Una capibara bailando thriller. Pero era como solo la intro. Entonces no me daba tanto miedo. Lo vi por la mañana. Entonces como que lo pude ver varias veces porque me hizo risa. ¿Cuántas sesiones de terapia necesitas para ver el vídeo de la Yuwoki? No, 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 no. Pues te estás perdiendo mucho porque Michael Jackson, hay que superar los traumas, tiene mucha fantasía. Como... ¿Cómo qué? Ah, Stephen Hawking, no sé si lo sabéis. Pero fue a la isla Epstein e hizo a varios enanos resolver varias ecuaciones muy difíciles con pizarras muy altas para ellos. Y entre esos enanos estaba Pablo Motos. Para que luego digan que los paralíticos siempre son buenos. Es mentira, algunos son los hijos de puta. Hay un vídeo de Aida Nizar que se levanta a hablar con alguien que está en el público en un programa de Telecinco. Y estaba en silla de ruedas y dice ya, yo solo diré que Dios le da a cada uno lo que se merece. Y todo el mundo se le empiezan a decir de todo. Pues Stephen Hawking engañó a su mujer sin poder andar, sin poder moverse y sin poder hablar. Men are trash. No. ¿Te beberías el agua de la ducha de Stephen Hawking? Yo sí, por la fantasía. No, pero le haría con huevo flis-flis así al teclado que tiene. A ver si... Pero yo lo haría para luego contaros los afters. Es súper buena anécdota. No, ¿sabes lo que me gustaría? Hackearle el altavoz que tiene para hablar. Y ponerle chuecas genial de Kika lo hace. Sí. O hackearle la voz, cambiársela, porque ahora con la inteligencia artificial, y ponerle la voz de Pupi Poison. O la de Vania Vainilla. ¡Uuuh! La teoría de la revelatividad. ¡Uuuh! Sobre After. ¿Qué es la última parte? Una película para niñas cachondas. Niñas que juegan al teto. ¡Comor! ¡Comor! Lo comentan sobre una foto de Hardin, que está basada en Harry Styles en un fanfic, que lo sepáis, que está en pelotas mirando un ordenador. Está viendo el último capítulo de las moderadoras. Y haciéndose una bombeada. Y la niña se está haciendo una bombeada mientras teclea. ¡Comor! Pero ¿y por qué la niña habla como un jubilado? Igual es una niña de Jerez. Esto yo creo que es más del centro-norte, este Comor. Sí, de las Castillas, Burgos. Villabrájima. Comentan también. No me den spoilers, voy por la segunda peli recién. No te metas en un post de Prime Video que lo han subido con toda su buena intención para que las niñas descubran su sexualidad. Prime Video apoya a la comunidad LGBT. Prime Video es trans. Es Ali. ¿Crees que me puede gustar? Sí, a ti te encantaría. Creo que vi la primera en el cine. Es culpa mía Codes. Culpa mía es española. Que a ti te gusta más el producto local. Pero yo creo que te gustaría porque... No, a veces veo cosas de fuera también. El que Aida versión peruana. Aida es que no paro de... Aida versión peruana es muy divertido. Te la tienes que ver, te va a encantar. Sí, le daré una oportunidad. Últimamente estoy muy de ver películas. Pero es que solo veo Aida. ¿Tú podrías interpretar a Eugenia como en un... Un spin-off. Eugenia en Aida, The Russicle. No, no, no. Haría de Aida. ¿Podría hacer de Paz? No, tú harías de Lore. Pero de Paz también. Sí, de Paz. Tú tienes mucho rango. Sí, de Tony. De Fidel. De Fidel. Ay. Me gustaría estar en una película dentro de ella. ¿A qué te refieres? Dentro de la... De Tessa. Eso quiere. Amores. Vamos a ponernos juntos a hacerlo a la vez. Tú coge este. Amores. Amores. Esto es una referencia a Nicho. Si nos cortáis esta referencia, sois LGTBI-fóbicos. Ah, y sobre nosotras. El capítulo de Navidad. Esto nos interesa. Ah, sobre el mensaje de fin de año. Soy yo y mi compañera presentando el PowerPoint. ¡Eh! ¡Eh! Que es muy fácil. Desde casa. Como diría mi abuela la caudilla, que en paz descanse. Bájate un tonito. Bájate un tonito. También nos comentan. Yo me pregunto algo, punto, punto, punto. Cuando acabe OT, ¿por qué no encierran a Esti y Genesi en la academia? Porque sería encerrarte en un baño donde has reventado un bote de popper. Yo ahí no podría aguantar. Pero sería increíble. Y como que nos vayan metiendo a gente. Vale, gente que te gustaría que viniese. Yo solo pido una cosa. Que nos adjudiquen a ti y a mí una canción como Lo Malo, escrita por Brisa Fenoy, donde se junte el inglés y el español. Nos quejemos y no de mi galera entre y diga. Esto es un trap y va a sonar en todas las terrazas. ¿Tú qué pedirías? Que viniera a visitarnos de nuevo Asia Ortega. ¡Ay! Tendría que ser un domingo donde ella, recién llegada del Club Malasaña, viniese volcada de chorro, sin dormir y con el eyeliner un poco corrido. Esa es la Asia Ortega que nos gusta. Sí, la que es. Sí, exacto. Sí. Os parecéis al rey, pero non-binary. Monarch. Hay un meme que le contestan a una persona, ponen Queen. Oh, sorry, you're non-binary. Monarch. Monarch. Lo de la tumba. Lo de la tumba, yo lo haría, tú también y todo el mundo. Yo, yo también. Mail, mail, a ver. Esti, Genesi, hemos preguntado en la oficina qué personaje de los últimos estrenos de Prime Video es el que más nos enamora. Os hemos dejado las respuestas debajo de la mesa. Sea a quien sea esa persona, ¿podéis enviarle un mensaje para que visite a las moderadoras? Venga. Jacob Elordi. Noemi Galera. Period. Esto es un trap. Jacob Elordi. Taylor Swift. Barn in hell. Wait. Elordi. Taylor Swift. Shut your ass up. Alérgica a servir, no me das absolutamente nada. Jacob Elordi. Que Hogan. Que este es el otro de Salvar, el feo. El que es viejo desde el principio de la película. Sí. Chenoa. Jacob Elordi. Suset. No, pone Jacob Elordi. Pupi Poison. Jacob Elordi. Bueno, que ya está, que ha ganado Jacob Elordi. Pues nada, que venga Jacob Elordi, ¿no? Pues que venga a mandar un mail. Amore. Somos las moderadoras. Te estamos aquí esperando. Ah, que estás en la puerta ya. Te voy a buscar. Te paso a este, ¿eh? Caiso Jacob Elordi. Ser modus. Gora Euskadi Ascatuta. Aupa. Aupa, Jacob. Gora Jacob Elordi. Es vasco. Va a hacer un death drop, como las drag queens. Slay. Slay. Queen. Voy a sentarme aquí con él. Vamos a llevarlo a tomar café. Pero yo le quiero coger de la mano también. Venga, vamos así. Para que no se pierda. Sabes que la gente tan alta… Que me pega. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? Es de la película Háblame, Talk to Me. Y es una película de terror de A24 disponible en Prime Video. Y esta es la mano que se usa en la peli para contactar con los muertos. ¿Y sabes cómo se hace? ¿Cómo? Enciendes la vela. Cum. 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 Entonces, le coges la mano así y esto haces. Y me están diciendo los fantasmas. Tienes que comentar After. Pues sí, llegamos sobre las ocho. After es la historia de cómo fuimos a los premios glamour tú y yo. Sí. Y acabamos volcando de chorro en un After. Yo acabé en Pueblo Tomate. Pues After es la última película de After. Sí. Que está Hardin en Portugal y está Tessa. Toallas. Toallas, bigotes. Querido, claro. Olor a sudor, ¿no? No sé, nunca he estado con un… Yo tampoco. Yo me sé la canción de la hermana de Cristiano Ronaldo. A ver. La tina de cuerpo y alma yo soy. ¿Es la hermana de Cristiano Ronaldo? Te entrego completamente al amor. ¿Qué? ¿Y qué más te cuenta esa mano? Pues mira, tenemos Hasbin Hotel. No te lo ha contado la mano. Que te lo cuente la mano. Hasbin Hotel que va de un infierno. Hasbin Hotel que va de que el infierno está con su población. Como ahora Usera se está gentrificando. Lo que hay que hacer cuando un barrio se gentrifica es salir a las dos de la mañana, pegar un par de tiros al aire y bajar los alquileres. ¿Sí? Sí. ¿Y tú sabes dónde se puede conseguir una pistola? Yo lo tengo que hacer en Sol que me han subido al alquiler 15 euros. ¿15 euros te han subido? Y luego, ¿qué más títulos hay? Tenemos Salt Bar con nuestro amigo vasco de la Cale Borroca, Jacob Elordi. Ay, que me pincha. ¿Qué tiene aquí? Unos palos. Tiene piernas de palo. Ah, ya no puede hacer un death drop. Esto es homofobia, ¿eh? Lo habéis hecho para que no haga death drop. Pero lo puede hacer como Killer Queen. Que es un patata drop. Así. Salt Bar va de Jacob Elordi y Barry Keoghan, que es el que tiene cara de viejo. Félix y Oliver. Entonces. Sí, él tiene cara de mayor ya desde que empieza la película. Tiene como esta cara. Yo me pensaba que él era el maestro. No, hombre. Era el profesor de interpretación de Oxford como Abril Zamora. ¿Cómo es de Abril Zamora? Amor. 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 Hay un vídeo muy divertido de ella, que se da un susto y parece un personaje de Animal Crossing y se asusta así. Pues Alvar va de que Félix, que es Jacob Elordi, tiene un piercing en la ceja en el año 2006 y llega Oliver a Oxford. Dice Oliver, ¡qué guapo! Se me están despertando los instintos homosexuales. ¡Que me está subiendo la homosexualidad! Claro. Y entonces ve a Félix y dice, ¡u, u, u, uu! Y se lo quiere ganar y entonces se lo gana. Y Félix le invita a su casita de campo, que es este castillo. Y bueno, vuelcan de chorro, Jacob Elordi se da un montón de baños, Oliver tiene mucha homosexualidad contenida dentro. Él de repente es bisexual. Sí. La bisexualidad es real, no hay que invisibilizar. Yo la verdad que la vi sin tener ninguna premisa y me encantó. A mí también me gustó, pero no es tan disturbing como dice. No, es nada disturbing. Será porque nosotras estamos acostumbradas a todo. A ver si me cuenta a mí algo. Vale, pero esto habla eso, con los muertos. Sí. Era una presentadora. Me decía que feliz 2216. Era María Teresa Campos. Era María Teresa Campos. A mí me está sentando un poco mal en el café. Uy, a mí no. Sí. ¡Ah, sí! Te está... Te está... Por aquí lo noto. ¡Ay! ¡Uy! ¿A qué mal me encuentro? Pues vámonos. Vámonos. Me llevo la mano. ¡Uy! Sobre culpa mía nos comenta yo soy Lagades. Me acabo de hacer una bombeada viendo... Oye, por favor, ¿eh? Que tienes que mirar al otro lado. Que estoy aquí. Oye, por favor, deja de hacer ruido al comer. Si te quieres quejar, te vas a la oficina y te quejas al jefe, guapa. Bueno, voy a seguir. Sobre la que se avecina nos comenta, ya vale, por favor, que es al otro lado. Que estoy intentando trabajar. Seis más serio en tu trabajo, deja el teléfono. Aquí no vamos a hacer nada. Vete a la oficina a trabajar. ¿Sabes a dónde voy a ir? ¿A dónde? A tu casa. A darte un sopapo. Mentira. Ya verás lo que tarda. Y tengo una copia de las llaves que me la dio Viruta. ¡Ahora qué! ¡Qué miedo! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! Dame uno de estos. Ahora, pon una película. ¡Qué fría! Mira, nos vamos a poner saltburn para ver a Jacob Elordi volcando de chorro. Pero pon la calefacción en casa, ¿verdad? ¡Qué frío! Déjame metérmela. Cuido con Viruta que está ahí abajo. ¡Vamos, chiquita! Oye, no la des. Play.